Como que te corré a ti primero Mira, macho alfa Au, au ¿Qué estás haciendo en mi lugar? A mí no vengo a cogar el palo en mi lugar ¡Ay, loca! Juanito, no te estés pasando, déjalos No pasa nada Ok, va Te vine a cagar el palo, todos los tiempos Me va atacando el palo ¡Ay, tú, Lupe! Siempre es así ¿Cómo cagas el palo? ¡Ay, tú! ¡Ay! Mira ese niño chiquito, está cagando el palo Me voy a la chingada Pinche Lupe, si viviste Muy jodidos ¡Ay!